Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada como ya le comentaba en el bloque anterior, la temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, soleado, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 41% y ya en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura marcando 18 grados centígrados el termómetro a las 22 horas. Para el día de mañana viernes 24 de diciembre en el transcurso de la noche la temperatura va a estar agradable 18, 19 grados centígrados pero por la tarde calorcito 30 grados centígrados como ya se le ha estado comentando, no hay pronóstico de lluvia, un cielo medio nublado que para el día sábado navidad un cielo despejado, por la tarde la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados, ambiente bien caluroso que de hecho la sensación térmica de 34 a 35. grados centígrados se puede sentir ya en el transcurso de la noche la temperatura desciende de 20 a 21 grados celsius, para el día domingo también un cielo completamente despejado, máxima se mantiene en 30 grados centígrados, la mínima de 21 y para la próxima semana también le adelanto el día lunes un cielo mayormente soleado, máxima 30 grados centígrados, mínima entre los 20 a los 21 grados y para el día martes empieza muy escasa nubosidad, no hay pronóstico de lluvia relevante hasta el momento, la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 20 a los 21 grados celsius, temperaturas y condiciones para el territorio nacional en Tijuana la máxima alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, ya poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas por la noche fresco, 14 a 15 grados centígrados, agradable, al igual que para Chihuahua mínima 14, máxima de 26 grados centígrados, para Mazatlán un cielo medio nublado, la máxima alcanzando casi los 30 grados, la mínima de 17, también para Guadalajara ambiente fresco, 12 grados centígrados, en el transcurso de esta noche de jueves para Acapulco 30 con 21 y un cielo completamente despejado, ojo para Celaya, se viene un descenso marcado en las temperaturas, 3 grados centígrados en el transcurso de esta noche, la máxima alcanzando 27 grados, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde de 27 a 28 grados centígrados, ya para Torreón 28 con 14, en Reynosa 27 con 19 y un cielo despejado, están mismas condiciones para el territorio tejano, predominando un cielo mayormente despejado, las máximas de 24 a 27, y las mínimas de 16 a 19 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, yo lo veo el día de mañana.